buenos días mis viajeros me encuentro en los alrededores del Airbnb es exactamente aquí donde nos hospedamos realmente es idéntico a la foto que aparece en la aplicación de Airbnb y el día de hoy vamos a recorrer todo el vecindario todos sus alrededores entonces quédate conmigo para disfrutar de esta belleza antigua de esta joya de ciudad y espero que te suscribas al canal y que continúes nuestro recorrido Wittgen Wissingen es una ciudad alemana perteneciente al distrito de Baden-Württemberg y se ubica a orillas del río Enns la actual ciudad fue fundada en 1975 como resultado de la fusión de la antigua ciudad de Wittgen con el vecino municipio de Wissingen Wittgen Wissingen es un lugar muy atractivo para visitar es como un imán turístico en una ubicación idílica si quieres unas vacaciones para relajarte esta es la ciudad perfecta quédate hasta el final y acompáñame para conocer algunos lugares de interés hemos querido venir a conocer el jardín japonés que no existiría sin Erwin Wals el médico investigador y antropólogo que llevó la medicina moderna europea a Japón y se convirtió en el médico personal de la familia imperial el jardín japonés fue creado en su honor y rediseñado por el artista hortícola japonés Jun Suzuki para la exposición estatal de horticultura de 1989 incluso hoy en día su legado sigue teniendo efecto porque los jardineros de la ciudad conocen muy bien su oficio me han dicho que aquí florece casi todo el año no ¡Suscríbete! Algo típico que hemos podido observar es que aquí en la región de Baden-Württemberg las personas siembran flores en sus balcones. Y otra cosa tradicional es que las personas siembran uvas en los muros de sus viviendas. Y cerca del parque japonés podemos encontrar un pequeño jardín al estilo barroco. Es pequeñito pero muy bonito. Música El camino de las brujas pero no es porque celebren Halloween ni nada de eso sino que así pasa decorado todo el año. Música Dijerse Música 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 Tengo que hablar bajito por recetas. Respeto que estoy dentro de la capilla pero la verdad es que es una capilla pequeñita y muy bonita. Es toda una joya esta capilla por lo menos tendrá sus 100-200 años. Conserva la cúpula de forma abovedada muy clásica del estilo barroco. Y desde aquí podemos observar el órgano. Me encantan estos vitrales. Que arte me fascinan. Los signarios para cantar los signos de aquí. Y esquina opuesta a la capilla encontramos la oficina de información turística. Música Aquí tenemos la escultura de la torre de los caballos grises. Aquí en la plaza Hillerplus. Obra del escultor Hungergoitz. Quien ha creado un emblema duradero para esta ciudad. Donde sus medallones adornan la vía Visconti. Les invito a hacer un recorrido y disfrutar de esta plaza. Vamos. Música Música Desde aquí podemos escuchar el campanario de la capilla. Música Y esta es la vía Visconti. Música Nos encontramos en las puertas de la Galería de Arte Municipal. Representa una exitosa síntesis de la estructura de un edificio histórico y la arquitectura moderna. Con exposiciones temporales sobre el modernismo clásico y el arte contemporáneo. Tiene una posición reconocida en los eventos culturales de la región central. Música En este momento la galería se encuentra cerrada. Pero si quieres venir y entrar puedes consultar su horario antes de realizar tu visita. Música En el corazón de la ciudad se encuentra el casco antiguo de Wittingen con su patrimonio histórico casi completamente conservado. Donde la historia se hace visible y no tiene comparación alguna. Música Por ejemplo aquí tenemos esta fuente monumento que data de 1743. Música Es una de las joyas que podemos encontrar en esta ciudad. Música 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 Es interesante saber que este edificio de la alcaldía data de 1507. Música Y continúo mi recorrido con mi hermanita Marlene. A ver Marlene que nos puedes hablar de este lugar. En esta plaza ahorita porque ya ha pasado un poco el verano y está entrando el otoño. Pero en diciembre ponen todo lo que es los mercaditos de navidad. Y muchas veces ponen conciertos, musicales, solo cierran un poquito la entrada para el cobro de las tickets. Pero la gente disfruta mucho venir a esta plaza y pasarla bien. Así que ya sabes, no importa en qué temporada del año vengas. Vas a poder disfrutar completamente en esta ciudad. Música Música Y sobre la misma calle del ayuntamiento encontramos esta tienda de recuerdos. Es una ciudad completa. Pequeñita pero completa. Y aquí Marlene me está contando los secretos de la ciudad. Es interesante saber que esta escultura es de 1976. Definitivamente que esta ciudad es una joya, una historia completa. Es increíble el extraordinario número de obras de arte en esta ciudad. Música 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 Y aquí tenemos el reloj de la ciudad. Otra joya histórica. Música Hemos venido a disfrutar de una hermosa vista desde la biblioteca de la ciudad. En la cual las personas pueden venir a prestar libros, películas, libros infantiles y pasar un tiempo leerlos aquí o llevarlos a casa y después traerlos. Música Que interesante. Continúa disfrutando con nosotros. Música Y desde aquí ya podemos observar el parque japonés. Música Espero que me dejes un like, un comentario y que te suscribas al canal. Música 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 Vamos a degustar de una deliciosa ensalada deluxe. Buen provecho. Música 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 Va a salir muy bien. Música Música Y este es un plato típico de aquí de Alemania. Música 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 A ver Marlin y tu que te has pedido para comer? Música Música Una ensalada con queso feclan Música Música Europeo, buen appete. Essa fue la quena Mat告訴 you. Música 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 Enfiction Música Música A verMI Está bueno, bueno. Finalmente hemos llegado al famoso viaducto de la ciudad. El viaducto de Wittingen es un puente ferroviario del siglo XIX construido sobre el río Enns, aquí en Wittingen-Wittingen y es uno de los hitos de la ciudad. Es un viaducto ferroviario con mucha historia. El puente fue construido en 1851 bajo la dirección del ingeniero y arquitecto Clark Excel e inaugurado en 1853. Es una construcción de mampostería de piedra con dos pisos de arcos. Tiene 21 arcos y una longitud aproximada de 287 metros y 33 metros de altura. Al final de la Segunda Guerra Mundial se destruyeron seis arcos. Las pilonas dañadas fueron reparadas más tarde y uno de los arcos tuvo que ser rehecho completamente en hormigón. Cerca del puente se encuentra el parque de fiestas de Wittingen-Wittingen donde cada año se celebra a principios de septiembre la fiesta de la cerveza. También se encuentra un restaurante, un estacionamiento. Hay muchísima vida en esta ciudad. Me he encontrado aquí a este chico súper guapísimo que me ha preguntado qué estaba haciendo y aquí está. Quiere mandar un saludo a ver a tu familia. ¿Eres de aquí? ¿Mires aquí? ¿Vives aquí? Sí, ok. ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Ay, qué súper agradable son las personas aquí! La verdad es que me encantan porque son súper educados, súper respetuosos. De verdad es que me encanta la cultura aquí. En esta ciudad también encontramos atractivas opciones deportivas y de ocio como senderismo, ciclismo, partidos de baloncesto y también partidos de hockey sobre hielo. Tienes que reservar tu entrada para alguno de estos partidos pero la carrera anual de fin de año que es al aire libre atrae a gente activa de todo el mundo y a un gran número de aficionados. Cada año, alrededor de 3.000 corredores se embarcan en este recorrido de 11 kilómetros de longitud. Y antes de que finalice el día, hemos venido a la ribera del río Neckar. Dos de los grandes ríos que se encuentran en Baden-Württemberg son el río Eltz y el río Neckar, que aquí lo tenemos. El río Neckar pasa por la ciudad de Widingain. Así que vamos a dar un breve recorrido por la ciudad. Quédate con nosotros y acompáñame a esta aventura. En la entrada de Wiesingen, la otra ciudad, es una representación de caballos de metal y aquí es una representación de pies y de manos en Wittigain. Nos hemos trasladado de la ciudad de Wiesingen a Wittigain, así es que disfrútenlo. La ciudad de Wittigain es otra de esas ciudades antiguas que está muy cerca de la ciudad de Wiesingen. Es increíble apreciar que las viviendas, aunque necesiten remodelación, siempre conservan su estilo antiguo. A simple vista podemos ver que es una ciudad muy pero muy antigua, pero hay de todo en esta ciudad. Hay restaurantes, cafeterías, hoteles, absolutamente todo. Un dato interesante, esta ciudad celebró la cosecha del vino porque disfrutan tener muchísimos viñedos. Una ciudad sacada de un libro, es que las casas son tan hermosas, hay tanto color, se puede apreciar las uvas colgando de las paredes de las casas. Es increíble la belleza que podemos disfrutar de cada una de estas ciudades. Algunas callejuelas son súper estrechas, algo muy típico de una ciudad antigua. Es interesante apreciar cómo se van mezclando las casas más antiguas con las casas más modernas, pero sin perder ese toque original de la ciudad. El día de hoy hemos tenido el gusto de conocer dos hermosas ciudades y la verdad es que me han encantado. Son similares, se parecen muchísimo una con la otra, pero la verdad es que de cada una se puede aprender muchísima historia y mucha cultura del lugar. La ciudad es el punto de partida ideal para excursiones a toda la región. Hay destinos encantadores en todas las direcciones. Espero que hayas disfrutado de este recorrido y que este sea tu próximo destino. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!